Displasia de cadera. ¿Qué puedes hacer en esta ocasión? En este podcast te voy a compartir qué es la displasia de cadera y cómo puedes ayudar a combatirla un poquito. Lo primero que quiero que sepas es que la displasia de cadera es una afección en que se produce una bola entre la cavidad de la cadera que no encajan correctamente, lo que puede provocar en tu perro dolor, cojera y rigidez. Esta enfermedad es más común en perros grandes y gigantes como los pastores alemanes, labradores, rottweilers, pero también puede afectar a otras razas de otros tamaños. La displasia de cadera es una enfermedad hereditaria, lo que significa que es causada por factores genéticos, sin embargo también puede ser influenciada por factores ambientales como tener una dieta inadecuada, obesidad y falta de ejercicio. Si tú sospechas que tu perro tiene displasia de cadera, es muy importante que lo lleves al veterinario para que él pueda realizar un examen y un diagnóstico adecuado. El veterinario puede recomendarte tratamientos como fisioterapeutas, medicamentos para el dolor, cambios en la dieta y algunos suplementos nutricionales que ayudan a mejorar la calidad de vida de tu perro. Además, hay varias cosas que hoy te quiero compartir para que puedas ayudar ya sea a prevenir un poquito la displasia si notas que tu perrito tiene un poquito de falta o de falla en las caderas o en el caso de que ya la tenga. Uno, elegir un criador responsable. Un criador es un dueño responsable. Si tú estás buscando comprar un perro de raza, solo debes asegurarte de que la persona a la que vas a decidir comprar un perro que no promueva esta opción, realiza pruebas de salud, de que te des cuenta de que sus perros reproductores no han tenido displasia de cadera u otras enfermedades que pueden ser transmitidas de forma hereditaria. Dos, mantener una dieta saludable. Una dieta saludable y equilibrada puede ayudar a prevenir la obesidad y otras enfermedades que pueden aumentar el riesgo de displasia de cadera en los perros. Tres, proporcionar suficiente ejercicio. El ejercicio regular y adecuado puede ayudar a mantener a los perros en forma y saludables y además los puede ayudar a reducir el riesgo de la displasia de cadera, entre otros beneficios que tiene. Cuatro, monitorear los síntomas. Es muy importante estar atento a cualquier signo de cogera, rigidez o dolor en tu perro, ya que estos pueden ser síntomas tempranos de displasia de cadera. Si tú notas algunos de estos síntomas, pues debes llevarlo al veterinario lo antes posible. En resumen, la displasia de cadera es una afección muy dolorosa para tu perro que puede afectar la calidad de su vida. Si tú sospechas que tu perro tiene este tipo de afección, llévalo al veterinario para que te haga un diagnóstico y un tratamiento adecuado y así evites que él sufra. Además, con los consejos que te acabo de dar, puedes prevenir o ayudar a que esa displasia de cadera no se pronuncie y no sea tan fuerte en tu perro. Espero entonces que te sirva de ayuda este podcast referente a las displasias de cadera, que es algo que suele ocurrir mucho. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.